Inkayacú. ¿Quién es el Inkayacú? Inkayacú que su nombre significa rey del agua. Es un género representado por una única especie. De pingüino que vivió hace 37 a 35 millones de años a finales del eoceno. Durante el preaboriano. En lo que hoy es Sudamérica. Específicamente en lo que hoy es el suroeste de Perú. El Inkayacú fue descubierto en 2008. Por un equipo liderado por Rodolfo Salas. Fue encontrado en la formación Otuma. En Paracas en el suroeste de Perú. Fue descrito en 2010 por un equipo liderado por Julia Clark. De la Universidad de Texas. Posiblemente habitó en otras costas del oeste de América del Sur. Incluyendo el norte de Chile. El especímen holotipo musmin 444. Consiste en un esqueleto casi completo. Con plumas adheridas. Que le faltan algunas vertebras. El esternón. La pelvis. Y la última vertebra de la cola. El Inkayacú coexistió con el pingüino y cadiptes. Que era su pariente más cercano. Convivió con el cetáceo sintiacetus. También coexistió con el cetáceo basilosaurums. Convivió con el manífero terrestre colombiterium. Convivió con el cetáceo mistacodón. Convivió con un pelagornítido. Convivió con otros animales etc. Un estudio hecho entre 2010 y 2012. Un estudio de los melanosomas. Pigmento contenido en organelos en las plumas. Indican que el color de sus plumas era de color gris en su cuerpo. Y su vientre de marrón rojizo. Su diferencia principal con los pingüinos modernos. Es que sus plumas tenían melanosomas largos y elipsoidales. El Inkayacú estaba emparentado. Con los pingüinos que mencionaré ahora mismo. Estaba emparentado con el Icadiptes. Parchidiptes. Y Kairuku. El Inkayacú media 1.5 metros de longitud. Y pesaba 45 kilogramos. El Inkayacú superaba el tamaño al actual pingüino emperador. Y entre otros aparentemente. No se sabe cuánto de altura media el Inkayacú. Pero no sería del todo diferente a su longitud. Es decir que pudo haber medido también 1.5 metros de altura. Especies. Solo hay una especie de Inkayacú. Inkayacú paracacensis. La verdad hasta el momento no pertenece a ninguna tribu de pingüinos. Pero si se sabe que fue uno de los mayores pingüinos junto con Antropornis entre otros. El Basilosaurus y el Sintiacetus pudieron haber sido sus depredadores principales. Era casi un metro más bajo que un ser humano. El Inkayacú se alimentaba de peces. Moluscos. Y crustáceos. El nombre Inkayacú proviene del idioma Quechua. De Inca que significa rey. Y Yacú que significa agua. Y Paracasensis que es en referencia a Paracas en Perú. Que es donde fue encontrado. Inkayacú significa rey del agua de Paracas. El material fósil de Inkayacú es el siguiente. Un cráneo completo, tres vértebras cervicales, cuatro vértebras dorsales, una caja torácica, con ocho costillas, un ala casi completa, y cuatro vértebras caudales. Además, el Inkayacú es el cuarto pingüino más grande del registro fósil. Porque los primeros tres son. Palaedictes, Parchidictes y Kairuku. Posiblemente, el cuarto más grande de la historia. El Inkayacú es el primer pingüino del registro fósil, en saberse cómo era, su coloración. Era más basal, que los pingüinos actuales, como el emperador. Pero más avanzado, que Kumimanu, Iwaimanu, etc. Es el segundo pingüino, más completo, en el registro fósil, junto a Palaedictes. Como dato curioso, en las plumas fósiles, adheridas, a Inkayacú, se encontró su pigmentación. Es decir, su coloración. Bueno, eso fue todo por hoy. Adiós, y que Dios los bendiga a todos.